Estamos con otra comunicación y nada más y nada menos que desde España con el chef Rubén González. Hola Rubén, buenas tardes para vos, buenos días para nosotros. Buenos días a todos, encantado de saludarles desde aquí desde España a todos los argentinos. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, sabemos que vas a estar en el Congreso Latinoamericano de Tarija. Sí, la verdad que tengo el... Sí, perdona. No, dime, dime. Sí, perdona, pero al final tengo el gran honor de ser el único Congreso Latinoamericano de Tarija este año, en las primeras jornadas astronómicas que se celebran allí y pues realmente estoy muy entusiasmado y muy ilusionado de participar. Claro, bueno, sabemos que estás en el hotel-restaurant La Casa del Patrón y que tu especialidad son los pinchos. Sí, efectivamente. Nosotros al final, yo, La Casa del Patrón está en un pueblosito que se llama Murguía, dentro de un parque natural, estamos aquí en plena naturaleza entre valles y bosques y al final somos parte de una autonomía de una parte de España que es el País Vasco, Euskadi, que es justo en el norte de España haciendo frontera con Francia. Sí. La zona de España, donde yo vivo, está muy caracterizada por la gastronomía. Sí. No hay que olvidar que aquí es el sitio del mundo que por kilómetro cuadrado más estrella es Michelina, y aquí está el Pa, que está... Sí. ...de la Sateri, está Carlos Arziñano, está de Coacha, es una tierra de mucha tradición gastronómica. Sí. Y otra variante de esa gastronomía a la que te hablo pues es el Picho. El Picho no solo es una forma gastronómica como tal de comer un elemento, ¿no? Es una forma también que nos identifica como pueblo, que nos identifica socialmente. El Picho es una forma que está muy arraigada en nuestro pueblo, que es ir a comer a los bares, se come de pie sobre una barra de pinchos, una barra de bar, y al final pues lo que hace también es que se aproveche el momento de ir a comer de esa manera tan informal, pues para relacionarnos, pues para intercambiar los quehaceres del día y las opiniones que unos y otros tienen, ¿no? Claro. Y al final pues nosotros hace cuatro años nos aventuramos en hacer el primer congreso del Picho, aquí en nuestro hotel, los primeros años pues creo que fue algo más local, como estuvo bastante aceleración ya el tercer año lo internacionalizamos, empezamos a traer cocineros de otras partes del mundo, que también pues hacían, no como pincho como tal, pero sí cocina en miniatura, algo muy similar a lo que hacíamos nosotros, hemos traído a mexicanos, hemos traído a japoneses, y en esa dinámica de querer seguir contando con gente de todo el mundo, pues es lo que nos ha llevado pues a ir a Tarija a explicar lo que es este mundo del pincho, a explicar qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras materias primas, cuáles son nuestras formas de que hacer, y a conocer también a cocineros de todo el continente americano, que es lo que verdaderamente me da una satisfacción, con colegas de todo el americano, colombianos, argentinos, chilenos, brasileños, la verdad que estoy muy, muy ilusionado. Sí, sí, va a ser muy lindo, y vos estás en la zona de Murcia, ¿no es cierto? No, 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 Murcia es el sur de España, Murcia es el Mediterráneo, yo estoy en la península ibérica, yo estoy justo en el norte, frontera con el sur de Francia. Ah, ¿por qué? Esto es el país vasco, Euskadi. Ah, yo estuve varias veces en San Sebastián, en el país vasco. Correcto, porque yo estoy al lado de San Sebastián, correcto. Ah, bueno, ¿y cómo se llama el lugar donde estás, la zona? Murcia, Murcia, no es Murcia, lo que decís es Murcia. Ah, Murcia, ahora sí, 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 ahora sí, porque me extrañaba, ¿viste? Me sonaba raro que de Murcia, yo digo, ¿cómo? Como ahora me estabas diciendo en el país vasco, pero bueno, ahora entiendo, ahora entiendo que es una pronunciación diferente. Estoy pues cerca, muy cerquita, a 45 minutos de San Sebastián, que si lo conoce usted, pues estará conmigo, que es una ciudad preciosa. Ah, es hermoso. Con el mar Cantábrico de fondo y con montañas en sus espaldas, es una ciudad, bueno, no veo, de hecho la han considerado ahora con Nueva York las ciudades más bonitas del mundo. Sí, sí. Y San Sebastián. Es precioso, además, pasar unos días ahí, uno no sabe qué restaurante elegir, uno mejor que el otro. Tengo la dicha de ser amiga de Arzac y de ir varias veces, pero bueno. Apartado de la Sateri. Sí, también. Ahí tienes que aburrirte, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Y bueno, estar en la zona también te indica y te da la pauta de que tus pinchos deben estar hechos muchos a base de peces y de mariscos, ¿no? Correcto, sí. Nosotros, al final, lo que yo siempre he intentado reseñar cada vez que hago una ponencia o una masterclass o un show cooking en cualquier sitio del mundo es que nosotros, al final, somos unos privilegiados porque tenemos una materia prima excepcional. Entonces, a nada que utilicemos adecuadamente esa materia prima o con unos pequeños matices que aportemos nosotros, pues ya es muy fácil tener, acertar y tener éxito en los platos. De lo que me decía usted, pues efectivamente, nosotros tenemos el mar Cantábrico al lado, he trabajado mucho con mariscos, con bogavantes, con langostas, con muchos pescados de temporada, con anchoa, con sardina, con merluza, sí, la verdad es que pescado tenemos para aburrir. Y luego, pues eso es lo que nos da de frente, de espaldas, porque tenemos unos parajes verdes, con bosques, con todo tipo de carnes. Bueno, me ha seguido usted, de carnes a uno argentino no se le puede hablar, ¿no? Sí. Con la cuna de la gana, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros bollos, tenemos nuestras tableras. Sí. Y efectivamente, pues que no nos podemos quejar de la materia prima, es muy fácil confinar con lo que tenemos allí. Claro, claro, sí, es excelente la materia prima. Y ahí se te va a complicar un poco en Bolivia, ¿no? Porque para trabajar con pescados y mariscos va a ser muy difícil. Pues sí, porque al final sí que es cierto que yo al final he viajado mucho por visitar parte del mundo y sí es cierto que si vas, por ejemplo, a Argentina o a Chile o a México, pues al final no tienes ningún problema en poder encontrar más o menos sin virtud en los productos que tú usas. Pero sí que en Bolivia me he encontrado con un hándicap muy fuerte, aparte porque el tema de comunicación no tiene nada que ver. No, yo espero que declarando las cosas no tengas problemas y que sos cocinero y que vas a este evento tan importante, creo que no va a haber problema. Pero bueno, un buen cocinero se puede desarrollar con muchos productos y Bolivia tiene muy buenos vegetales también, ¿no es cierto? Una gran producción. Sí, yo creo que tengo mucha curiosidad en la zona de Bolivia, me han hablado mucho de productos que no están muy extendidos en el resto del mundo y que, como le digo, me han hablado muy, muy bien. Al final, no solo la cocina americana, la de todo el continente está en auge. Solo hay que ver lo que está pasando en Perú, en Colombia, en Argentina mismo. Al final también, pues ustedes también cuentan con una batería prima excelente. Sí, sí. De las carnes argentinas, al final ustedes, bueno, un océano por un lado en el continente, otro por otro. Al final hay que estar siempre atento y alerta de todo lo que viene de todo el mundo, y más que un continente como el americano, que para mí es el más rico del mundo. Claro, claro. Bueno, me alegra mucho que España esté presente en este evento. Nosotros también mandamos nuestros representantes de acá, de Argentina. Así que, bueno, te felicito y que espero que, bueno, que la gente sepa aprovechar todos tus conocimientos y que des lo mejor de vos, ¿no es cierto? Pues se las voy a esconder en mente y a ver si algún día, tengo una experiencia que hacemos este año en Bolivia, se puede desarrollar en Argentina, en Buenos Aires, en alguna de las capitales de allí, y que nos una a la gastronomía, que es lo que nos une a todo el mundo. Bueno, seguramente. Nosotros tenemos un instituto de gastronomía y además organizamos eventos bastante multinacionales, así que seguramente te estaremos convocando para alguno de los eventos que hagamos próximamente. Bueno, muy bien. Bueno, aquí le mando un saludo grande a todos y a esperar que efectivamente algún día se dé la posibilidad de que toda la Argentina con finales. Si no, no, no sepa. Seguramente, seguramente. Muchas gracias, Rubén, ¿eh? Gracias por tu atención. Gracias, un abrazo para todos los argentinos. Adiós. Gracias.